Voy a hablar ahora mismo, me voy a conectar con una señora que tiene un problema real. Una mujer que está siendo acosada por la seguridad del Estado, acosada por las autoridades cubanas. Una mujer que en algún momento de su vida haber tenido una relación. Está todo nublado esto, Sandy, ¿qué has hecho, mijo? Bueno, caballero, no empiecen a inventar y a hacer porquería, por favor. Esta señora con la que voy a hablar tuvo una relación hace muchos años con Eliezer Ávila. Y es un ejemplo vivo, un ejemplo real de cómo aún hoy en día la dictadura cubana la sigue tomando con ella, aunque ella ya no tiene nada que ver con Eliezer Ávila. Ella rehizo su vida, pero tiene problemas serios para regresar a Cuba. La señora vive en Ecuador hace ya varios años. Nunca se ha pasado fuera de Cuba más de dos años, que es el tiempo que requiere la ley para no perder tu residencia como cubano. Una cosa absurda que solo existe en Cuba porque nadie que nace en un lugar pierde la residencia. Eso es absurdo. Como un cubano que vive más de dos años fuera de Cuba no tiene dónde residir. Si usted es residente por nacimiento, no tiene sentido, no tienen sentido las leyes cubanas, pero así sucede y así las sufrimos los cubanos. Por eso me voy a conectar inmediatamente con Karine Almaguer Mayo, que está sufriendo esta represión. Escuchen esta historia y nunca más me vuelvan a poner una foto del maldito Fidel Castro en este programa cuando yo esté halagando a los hombres con barba, por favor. Bienvenida Karine, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Ale. Para mí todo un gusto poder estar en tu programa y poder intercambiar con ustedes. Gracias, cariño. Igualmente para mí es lamentable que nos conozcamos en este momento en el que estás pasando una situación muy desagradable, una situación que se repite a diario o casi siempre con los cubanos cuando quieren regresar a Cuba. ¿Cuál es tu historia, Karine? Bueno, mira, Alex, pienso que podríamos, como ya mencionabas, Eliezer Ávila, contar un poquito sobre esto para que las personas que nos están viendo en este momento tengan una idea de cómo influyó Eliezer en mi vida y cómo sigue influyendo. Bueno, Eliezer influyó muy positivamente en mi vida desde mi punto de vista. ¿Cuántos años hace que tú tuviste una relación con Eliezer Ávila? Hace ocho años, nueve años va a ser ya. En el año 2010, Eliezer y yo comenzamos una relación. Yo trabajaba en una emisora de radio, en la emisora de Radio Libertad en Puerto Padre. Era locutora. Y antes de que Eliezer llegara a mi vida, bueno, pues tenía una vida normal. Era una trabajadora que me había costado un poco insertarme en la radio porque el medio ya sabes que es un poco complicado, ¿no? Y a veces te encuentras muchos obstáculos en el camino. Sin embargo, yo había persistido y lo había logrado. Ya llevaba varios años trabajando en la radio, nueve años. Ya en el tiempo que tú eres pareja de Eliezer, ¿Eliezer ya era una figura de la disidencia dentro de Cuba o todavía no? Ya Eliezer era conocido por las declaraciones que había, por el enfrentamiento a Ricardo Larcón. Ah, tú estabas con él en esa época cuando él se enfrenta a Larcón. Después de eso. Ok. Incluso cuando conocí a Eliezer ni siquiera, no había visto. Fíjate qué cosa más curiosa. Ni siquiera había visto el que se divulgó mucho. Sí, claro. Pero no había llegado a mí. Estabas en Cuba y no tenías internet. Era otro momento la conectividad. Claro. Bueno, antes de eso, como ya te decía. ¿Terminó tu relación con Eliezer hace cuánto tiempo? En el año 2011 terminamos la relación. Ok. Tú sigues tu camino, tú sigues tu carrera. ¿Qué haces con tu vida? Yo continúo con mi vida. Después de eso, me enteró de muchas cosas que pasaron cuando tuve la relación con Eliezer. Ok. De cómo trataron de alejar a mis amistades de mí. Y hay varias anécdotas un poco curiosas sobre eso. Todo eso a tus espaldas. Todo eso a tus espaldas. Todo a mis espaldas. Ok. Cómo me chequeaban mi correo electrónico, cómo un momento en que la emisora no me dejaban sentarme frente a una computadora a pasar un correo electrónico a mis familiares que vivían en Estados Unidos, a unos primos. Yo era la vía de comunicación porque tenía correo electrónico y antes nunca tuve ningún problema. Y en ese momento vi que cayó un rayo en el emisor, algo curioso. Se rompieron todas las máquinas, habilitaron una y los trabajadores podían seguir comunicando. Se sentaban un momentico, pasaban el correo electrónico y no había ningún inconveniente. Sin embargo, cuando Karine se iba a sentar a pasar el correo electrónico a sus familiares, no se lo permitían. Se caía la internet con esas cosas que pasan. No. La webmaster me decía que le tenía que dar mi correo para ella pasar. Ah, te lo tenía que teclear otra persona para poder controlar el convenio. Otra persona. Ok. Cuando vi que esto estaba pasando conmigo, pues entonces, además de otras cosas, me incrementaron el trabajo, me ponían, querían que yo trabajara incluso los domingos. No era un obstáculo para mí trabajar. Siempre trabajé muchísimo. Era bastante consagrada. Incluso salvé muchos programas. Cuando un locutor fallaba, ahí estaba yo. Ok. Pero el domingo era el día de descanso. Entonces ya no era como, ven, necesitamos tu ayuda. Ya es que tienes que hacerlo. Hacían todo para que tú decidieras pedir la baja, para que te cansaras y te fueras. Ahí me senté. Tú decides irte de Cuba, decides irte a Ecuador a vivir. ¿Cierto? Sí. Decido irme, decido venir a vivir a Ecuador porque realmente ya sabemos que no había ningún futuro en Cuba, que me di cuenta que a pesar de tantos años consagrada un trabajo poniendo lo mejor de mí, un trabajo que amaba. Déjame decirte que además había hecho otros esfuerzos junto con Eliezer de tener un copelita, de salir adelante también. Ok. El trabajo en la emisora, el trabajo en un canal. Te había sido imposible tener tu propio negocio, levantar cabeza en Cuba. Decides ir a buscar otras tierras, decides ir a probar tu suerte en otro país. Ahí tenemos la visa, las entradas y salidas tuyas a Cuba, a Ecuador, todo. ¿Qué pasa? Porque tú tienes el cuidado de no pasarte de dos años del tiempo que estás residiendo en Ecuador para no perder tu residencia en Cuba, para no perder tu casa, tus propiedades, el contacto con tu familia. Cuando decides entrar la última vez, ¿qué sucede? Mira, regreso, viajo el 31 de diciembre para entrar el día primero de enero y podré llevar mi carga no acompañada. Es lo que hacemos muchas personas para ayudar a la familia en Cuba, para tratar de sobrevivir. Para pagar el dinero cubano también. Ya, también. Bien, viajo el 31 de diciembre, llego a La Habana el día primero y ya hice mi viaje normal, como siempre. Regreso a Ecuador y cuando estoy acá, estando en Cuba hago un poder porque no llegó ese equipaje que mandé a Cuba. Ok. Que mandaba un equipo médico para mi papá, el regalo de mi niño de sus 15 años, que era una bicicleta y por el cual tenía muchísimo entusiasmo. Bueno, dejo el poder hecho, regreso a Ecuador y a los pocos días de estar acá en Ecuador, mi hermana me avisa de que fueron a retirar el equipaje y que le dijeron que tenía que pagar en CEUCEO, que no lo podía retirar porque yo era cubana no residente. Que yo, que a mí me habían quitado que yo no tenía residencia cubana. Ok. Entonces me pareció algo absurdo por lo que ya explicabas. Pasé, nunca me pasé más de dos años fuera de Cuba. El mayor tiempo que estuve fuera fueron 14 meses. Ok. Es decir, que cumplí con todo lo que estaba establecido. Pero las veces que tú entraste a Cuba, para yo entender, las veces que tú entraste a Cuba, Karine, alguien te dijo, no puedes entrar, tú estás pasada de tiempo, tienes que obtener una visa. Las veces que tú entraste no tuviste ningún problema para entrar y salir. Ningún problema. Yo no tuve nunca ningún inconveniente. Y entonces este pretexto para cobrarle a tu familia en dólares el valor de la carga, el recoger la carga que tú habías enviado, no acompañada, una carga vía marítima, supongo, o vía aérea. Esto ha sido un pretexto básicamente para sacarte del país o para que tu familia pague esto en dólares. ¿Tú has tratado de volver? De hecho, yo tuve que volver a Cuba. ¿Y qué pasó? El día 25 de febrero volé a Cuba porque hicimos muchísimos trámites. Escribí, mi familia hizo más de 100 llamadas a Holguín, a La Habana, a Las Tunas, a todos los lugares que nos dijeron. Un familiar fue a Miramar a 3 y 22, si mal no recuerdo, a la oficina de inmigración, con todas las fotocopias de mi pasaporte, como habían dicho. Y no resolvieron nada. Como tenía un límite para retirar ese equipaje, pues no me quedó de otra que poner incluso hasta mi trabajo acá, hablar con mi jefe y dije, bueno, pues me voy a Cuba. Porque si no perdía lo poco que había logrado reunir, además, en este tiempo de estancia acá en Ecuador, lo iba a perder. El equipo médico para mi papá, que está prácticamente postrado, la bicicleta de mí mismo y todas las cosas que llevaba en ese equipaje. Yo volé a Cuba, cuando llegué a La Habana, lo primero que hice fue solicitar hablar con la jefa de inmigración. Me atendieron, no creo que fuera ella la jefa de inmigración. Para mí era la jefa de turno, por lo que pude ver. Y muy sencillo me dijo, no, pero esto no es nada. Digo, pero si yo tuve que pagar un pasaje carísimo, ustedes no me... Si no hubiese sido nada, pues se hubiera resuelto en Cuba. No hubiera tenido yo que viajar. Hicimos los trámites, le contaste, hicimos todos los trámites, llamamos a todo el mundo y nadie supo resolver esto. Así mismo, todo eso lo expliqué a ella. Cogió mi pasaporte, fue y verificó y dijo, ah, es verdad, parece que hubo algún error. Se dirigió a la chica que me iba a atender, las que te reciben ahí en el aeropuerto. Le dijo, ponle cubano residente porque se equivocaron cuando ella entró. Y ponle cubano residente y ya. Pero, ¿qué pasa? Que ella entró, ella me pone cubano residente y me dice, no, usted lo puede chequear ahí en la taquilla ahora cuando pase. Entonces, me quedé con la duda porque después de tantas trabas, la verdad que no creía que fuera tan fácil. Claro, ¿y qué pasó? Llamé a mi hermana, llamé a mi familia y me verificaron y me decían que no, que todavía seguía saliendo con una habilitación. Porque además no solo fue que me quitaron la residencia, fue que me pusieron una habilitación, una cosa que está derogada ya, que eso, pero además no tenía nada que ver conmigo ni así existiera. Exacto. Entonces, regreso, le explico, como unas muchachas jovencitas que estaban... Ponme el pasaporte, ponme la foto. O sea, a ti, Migración Cuba, te ponen este sello, esta habilitación, te lo ponen sin contar contigo. Esto es la visa, esta es la visa. Ellos me ponen una habilitación en el sistema, no en el pasaporte. Porque si ellos me lo ponen en el pasaporte, yo me percato. Lo pusieron en el sistema, sabes que cuando uno entra a Cuba no tienes cómo saber lo que ellos están escribiendo en la computadora, porque está de espalda uno. Y entonces, bueno, regreso, hablo, las muchachas me dicen, no, eso lo tiene que resolver en Puerto Padre. Le dije, no, en Puerto Padre no, porque mi familia ya lo ha hecho y no hemos logrado nada. ¿Y qué pasó con la carga? ¿Qué pasó con la carga? Bueno, la carga nada. Me fui, me fui a Miramar, me fui a aduana, a la aduana general de la república. Me dijeron que tenía que esperar unos 15 días para emitir un certificado, porque bueno, ya sí salía como cubana residente, pero era todo un proceso, había que mandar a no sé dónde y regresar y así todo un burocratismo horrible. La carga al final la pude retirar, porque yo dije que iba a Cuba a retirar el equipaje y retiré mi equipaje. ¿Tú crees que todo esto, todo esto, este malestar, que además te va a seguir persiguiendo tras los años de tu ruptura con el IESER, tiene que ver básicamente con una manera de castigar también el IESER o a la gente que tiene que ver con él? Pudiera ser, porque es que imagínate, Alex, si se acercan a las personas que son amistades mías y les dicen que yo soy una persona peligrosa, Karine es una mala influencia, pues imagínate tú a quienes se relacionan con el IESER por como ellos ven a el IESER y así fue con todo. Imagínate que al canal, algo curioso, al canal, recuerdo que cuando no se podía promocionar a los cuentapropistas que ya estaban legal, ya ejercían legalmente, yo invitaba a los cuentapropistas, buscaba la manera de poderlos dar a conocer en Puerto Padre y después que ellos iban al programa, entonces les hacían una fiscalización. Oye, qué cosa más absurda. Eso me lo dijo una vez una persona muy conocida en el pueblo que lo invité, dueño de una paladar, y me lo encuentro y me dice, Karine, ¿sabes que después que fui al programa me hicieron una fiscalización, me pidieron papeles de todo, que fue horrible? Y yo le dije, bueno, vamos a denunciarlo, y me dijo, no, 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 mejor vamos a dejarlo así porque yo necesito continuar con mi negocio, y entonces es la manera que tengo de vivir. Hasta que Dios quiera. Y así pasó con un dulcero, y así pasó con todos, con amistades, imagínate que a una amiga querían que se quedara con mi computadora porque ellos decían que mi computadora la habíamos adquirido por el IESER, por lo que el IESER hacía, y era mi computadora que la había adquirido yo. Y hace años atrás. Pero además, ¿qué locura, Karine? En este momento tu estatus es de cubana residente en Cuba, ¿vas a seguir aprovechando la posibilidad de ir y volver a Ecuador, o ya estás viviendo en Ecuador definitivamente? Bueno, yo tengo a mis niños y a mis padres en Cuba, y realmente este distanciamiento es un poco incómodo. Claro. Sufro muchísimo, pero es la manera que tengo de que ellos puedan tener una vida un poquito mejor. Ya mi papá, como te decía, mi papá está prácticamente postrado, necesita que lo ayude, y yo soy el sostén de todos ellos. Te entiendo, y te agradezco. No me queda de otra. Te agradezco mucho, Karina, que aunque tú vas y vuelves, y tienes que enfrentarte a esas estapos a esos represores cara a cara cada vez que regresas a Cuba, tienes el valor de alzar la voz y denunciar las cosas que están mal hechas para que todo el que esté pasando por tu situación sepa lo que tiene que hacer, y no permitamos con el silencio que sigan acabando con nuestra nación y con nuestra gente. Gracias, Karina. Un placer por hacerte. Gracias a ti. Gracias, querida. De verdad, un gusto. Y lo que hablaba Karina, yo te lo quiero reafirmar.